No has hecho absolutamente nada y eso te va a pesar a ti desgraciadamente por omiso, por negligente, por no poner ni siquiera el ejemplo. Señoras y señores, definitivamente esta oposición se ha vuelto loca. Por un lado, vemos a Samuel García, aquí dice, Y luego, en esta segunda parte, en este hilo que compartía Samuel García, dice, Me refiero obviamente al presidente, pues el secretario de salud está perdido. ¿O alguien lo ha visto? Esto es lo que hacía, obviamente, Samuel García. Vamos a ver también esta otra parte donde un video que circula a través del Twitter de Acción Nacional, del mensaje fuerte que ha dado Josefina Vázquez Mota para López-Gatell, el subsecretario, ¿Qué dijo Josefina Chepina Vázquez Mota referente a esto? Desde luego, les voy a compartir también lo que ya dijo Hacienda, y es que resulta que esta oposición, estos del PAN, quieren endeudar a los mexicanos, sí, y que esto se pretenda, que el gobierno, mejor dicho, que el gobierno absorba todo esto. Ahorita voy a comentarles unos puntos muy, muy interesantes. Primero, y antes que nada, señoras y señores, si me lo permiten, ¡Ah! Tenemos el video donde ya llegó Samuel García al aeropuerto. ¿Qué dijo el Sami? El mi rey de mis reyes de la política. Hay quienes dicen que es el próximo gobernador de Nuevo León. Se le quiere poner a la tía Tati, señores. Señoras y señores, esta porra tradicional del canal para toda esta oposición chafaldrana, para todos ellos, ¡venga! ¡Vamos para allá! ¡La porra te saluda! ¡Vamos para allá! Damas, caballeros, como siempre, reciban un cálido, respetuoso, afectuoso saludo donde quiera que se encuentren. Espero estén muy, muy bien y que su día pinte de rechupete. Antes de ir de lleno con la información, regálame tu respectivo like en este video. Agradeceré, como siempre, tu suscripción al canal y que actives la campanita de notificaciones. Ok, señores, todo mundo está comparando el país de México con Francia. Y al referirme a todo mundo, hablo de la oposición. Perdón por no hacer, hago el acotamiento. Señores, hay algunos puntos muy interesantes que debemos considerar antes de decir, ¡sí, sí es cierto! Número uno, Francia, estos otros países, ya están en fase 3, señores. Ya algo muy extremo dentro de esta situación. Por eso es que está paralizado. México no ha llegado a tal punto y por eso se está previniendo con esta cuarentena, con solicitar que lo de las escuelas, lo que ya sabemos de chaleco. Pero el PAN dice, ¡oye, es que el gobierno de México debe tener una lana! ¡Idiota! ¡Pues se la volaron! ¡Foba proa! Dejaron al país endeudado. Estos otros países tienen finanzas sanas. México, no se nos olvide que estaba dentro del top de los más corruptos. Ahí es donde esta oposición tiene memoria temporal. Se les van las cosas de volada a esta oposición. Corrupción, endeudamiento, favoritismos. O sea, no había lana en pocas palabras. Pero ahora sí vienen a exigir al presidente que resuelva esto. Cuando lo está haciendo, está trabajando. Aún con todo este cochinero que dejaron en el país azteca, el presidente no se ha quebrado en ningún momento. Si vamos avanzando, vamos a meterle candela y vamos a dar resultados. En esta situación, en esta contingencia, vamos a trabajar de la mano con la ciudadanía. Ese es otro punto. Entonces, son cuestiones y posturas muy diferentes. Aquellos países son de primer mundo. México es un país tercermundista porque este neoliberalismo así nos puso. Tenemos el país con gran riqueza, petróleo, las mejores costas, las playas más bonitas, arquitectura. Tenemos una gran cultura, muchas tradiciones. Tenemos una infraestructura tanto moderna. Tenemos una o somos un país multicultural con grandes riquezas. ¿Quién se lo llevaba? Estos neoliberales. Ah, pero ahora sí vienen a colgarse de esto para decir que Andrés Manuel López Obrador no funciona para nada. Vamos a ver qué ridículo hizo Samuel García. Estamos a punto de salir. No se ve ningún filtro. Guantes. Pues ya salimos. Ya salí del aeropuerto. No hubo uno solo control. Una sola sanidad. No hubo absolutamente nada. Esto es el aeropuerto de la Ciudad de México. Sin controles, sin protección. Poca gente. Y eso sí, mucho cubrebocas. Miren. Ya estamos afuera. Ya llegamos afuera. Y nada. Esto es una completa irresponsabilidad de Andrés Manuel. Debería cerrar ya las fronteras, los vuelos internacionales. No has hecho absolutamente nada. Y esto te va a pesar a ti, desgraciadamente, por omiso, por negligente, por no poner ni siquiera el ejemplo. Voy rumbo al Senado. Tenemos un plan económico que sacar adelante. Y muchas leyes para obligarte a actuar, que es lo que queremos todos los mexicanos. Pues ahí está la postura de Samuel García. Es lo que ha comentado. Es lo que ha dicho. Que le van a echar, pues, por lo que entendí, todo el peso de la ley. Andrés Manuel López Obrador por no haber actuado desde el Senado. Hacienda ya prepara algunos paquetes de estímulos por coronavirus. Arturo Herrera dijo en una entrevista que en el marco de esta convención bancaria que se analizan los efectos y que la respuesta del gobierno va a ser rápida, estudiada y ejecutada con mucha precisión. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a otorgar, a través de la banca de desarrollo, créditos a empresas o negocios que enfrenten efectos temporales en su liquidez. Por esto adelantó Arturo Herrera en una entrevista. Dijo lo que vamos a tratar de medir es si esos efectos son temporales o permanentes. Y si son temporales, por ejemplo, un hotel que esté en un lugar afectado y que no tuvo clientes por un mes, pues lo que va a necesitar es que lo ayudemos a través de una línea de crédito para que pueda enfrentar los compromisos que tiene. Y después se va a poner al día, le va a pagar a sus proveedores y nos va a pagar a nosotros. ¿Verdad? Pues ahí está parte del plan, señoras y señores. ¿Qué dijo también Chepina, Josefina Vázquez Mota referente a esto? Vamos, vamos a verlo. Secretario, sí quiero insistir en la objecia de instalar este concepto de seguridad penal. Realmente no sé dónde está el temor o la preocupación de dar ordenamientos generales y obligatorios cuando lo que está en juego son la vida de nosotros, de nuestras familias, de las personas por las que hemos luchado y seguimos trabajando en nuestro país. Yo quiero decirle de verdad desde este lado de la mesa que sí estamos sumamente angustiados y esta preocupación pese día con día. Cuando realmente es un secretario, si hay un mandato de la Constitución, si hay un marco legal y político y preguntes por qué la resistencia a cumplirlo. ¿Por qué no tener en esta mesa a un secretario de Hacienda, un secretario de Economía, a secretario de Salud? Porque en lo personal voy a decir, aprecio penosísimo su papel, sentado aún así y volviendo a escucharlo todo el tiempo, un secretario preparado, con peritoria. Yo respeto los ordenamientos que se ven, pero para un país, para una ciudadanía, eso es un mensaje patético, es un mensaje, una gran incertidumbre, una enorme preocupación de titular de un área. En un momento como esto, esté sentado como espectador, escuchando, secretario, por favor, apéguense al mandato de la Constitución. Asumir usted todo este compromiso, también mandato constitucional, que aparte se está violentando en este momento, me parece granísimo, me sorprende que usted diga que el sábado se dio un mandato de que no más de 5 mil personas. Y me preguntes, ¿cómo tuvimos un festival de 70 mil personas en la Ciudad de México? Si, ¿cómo quiere que no nos sintamos verdaderamente aterrorizados? Ya me voy a decir angustiada. Estoy viendo lo que pasa en Italia y en España, y el 28 de febrero España estaba en el momento que estamos nosotros. Yo creo que somos, no soy médico, ni soy científica, ni soy técnica, pero por Dios, somos padres de familia, doctor, y aquí me sumo a lo que se ha hecho en esta mesa. De verdad, usted nos hace un llamado esta mañana que lo vamos a un funcionario técnico. Yo le pido que se corte a la altura de un funcionario técnico. Pues es la postura, señoras y señores, de lo que está ocurriendo en este tema. El PAN, por un lado, bien sabemos, nos empinó con el robaproa, y sí, literal, junto con el PRI. Todos estos movimientos cochinos que realizaron a lo largo y ancho de su paso por el país, hoy en día dicen tener la varita mágica para cambiarle el rumbo. Esto es algo global, es algo meramente global y no es un tema de índole nacional. Qué bien, se están tomando las medidas, se está trabajando. Sí hay algunas cosas que hay que decirlo por su nombre. Sí, no están como que siendo muy coherentes. Por ejemplo, Gatel ha tenido muy buenos aciertos, pero también decía en una parte de un video que vi de la conferencia, que decía que si se hacen o no las pruebas, que si dan positivo o no, pues no importa. Dices, ¿cómo? No vi la declaración completa de realmente qué fue lo que comentó y si fue un video editado o no, pero literal lo que da a entender es que no pasa nada si tienes o no el COVID. Entonces, pues nada. Señoras y señores, lo que sí les invito a que sigan informándose con las fuentes oficiales. Si tienen la oportunidad de ver la conferencia especial de este caso, lo vean ahí. Y no se dejen llevar por los medios, tocante a la información, porque no se nos olvide que estos sicarios de la información, la misión es meramente desprestigiar a la 4T. Esta oposición está politizando, esa es la realidad. Está cerrando con todo esto. En Aguascalientes está el caso, decían en medios locales de allá, que en el ITA, el Instituto Tecnológico, suspendieron a un alumno simplemente por presentar fiebre, pero que sin embargo en el estado ni siquiera tienen el sistema para hacer pruebas. Entonces, que si ya sospecharon de un caso, no hay pruebas porque no suspenden las clases, que no le están dando voz ni voto a los estudiantes. Es lo que se dice, es lo que se comenta. Regálame tu comentario, qué está pasando allá en tu estado, en tu municipio, en tu ciudad, cómo va la cosa, cómo está funcionando este asunto. Señoras y señores, pues sin más que decir, espero su comentario. Agradezco como siempre que hayas llegado hasta este minuto del video junto conmigo. Desde luego, agradeceré tu suscripción al canal, que actives la campanita de notificaciones y me pongas tu respectivo like. Señoras y señores, donde quiera que se encuentren, fuerte abrazo, échenle muchas ganas y pues nada, soy Polo Puga, nos vemos en un siguiente video. Adiós.